Hola y bienvenidos a este su canal de Historia de México, México Historiador. Y bueno, hoy como sabemos es 13 de septiembre y recordemos que cada 13 de septiembre se conmemora la gesta del castillo de Chapultepec donde nos cuentan que los niños héroes defendieron con mucho valor y honor el castillo de Chapultepec de las garras de los gringos. Pero en realidad solo eran esos niños héroes o en realidad si pasó lo que nos cuentan los maestros de historia o los libros de texto que Juan Escutia se aventó con la bandera. Eso y muchas otras cosas más vamos a ver hoy. Así que hasta ahora. Primero recordemos que la batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar un día lunes 13 de septiembre de 1845. en el cerro del mismo nombre, que se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México. A continuación te daremos algunas razones por las cuales se comprueba que Juan Escutia no se aventó con la bandera de México. Número 1. La bandera era muy pesada. En el castillo se resguarda lo que quedó de la bandera, compuesta por solo los campos verde y blanco. El color rojo con la batalla se perdió. La bandera medía aproximadamente 10 metros cuadrados, por lo cual era muy pesada. No era posible que ni un muchacho, por más fuerte que estuviese, pudiera bajarla, cargar y correr hacia el vacío. Número 2. Lo encontraron muerto en otro lugar. Existe una lista de las bajas del ejército, incluso de los restos y cadáveres de los combatientes caídos. Incluso no se dice, pero uno de los seis cadetes o niños héroes murió días después porque quedó parapetado. Se encerró hasta que lo rescataron ya muy debilitado. Otro murió en una trinchera, en la entrada donde ahora se encuentra el metro Chapultepec y el cuerpo de Juan Escutia se sabe dónde cayó muerto. Fue en una de las laderas más escaparadas de Chapultepec. No se envolvió en la bandera ni se aventó. Cayó abatido a tiros junto a Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, cuando intentaban huir hacia el jardín botánico, cuenta el historiador Enrique Krause. Número 3. El capitán Margarito Suazo fue quien llevaba la bandera envuelta en él. La muerte del capitán Margarito Suazo ocurre cinco días antes de la batalla, el 8 de septiembre de 1847. Logró llegar al edificio principal del rey, ubicado en el castillo. Llegó vivo, pero muy herido, llevando consigo la bandera mexicana del batallón de Mina. Y, aunque estaba herido, evitó que los estadounidenses lo mataran y arrebataran el símbolo patrio que, desde luego, si lo hubieran logrado, hubiera sido una gran ofensa ante la nación. Ya moribundo, después de muchos ataques, se quitó la camisa, se envolvió en la bandera, aventándose hacia el vacío. Número 4. La historia no dice toda la verdad. El historiador Alejandro Rosas dice, Nada más se le da énfasis a los niños héroes. Era para infundir el honor y el orgullo por México, sobre todo encaminada hacia los cadetes del colegio militar. Y ese es un punto muy importante, ya que solo sabemos que la historia nos ha contado en libros de texto, pero siempre hay más allá de la verdad. El especialista en historia, Primitivo Olvera, menciona que siempre se cuenta la historia como si solo hubiesen sido seis niños héroes defendiendo el castillo contra 20.000 soldados estadounidenses y menciona, Ahí está el desastre, porque ese 13 de septiembre no solamente fueron esos seis cadetes defensores. Había más de 50 cadetes defendiendo su colegio que estaba en el castillo de Chapultepec. Además, había más de 800 o 900 mexicanos custodiando y resguardando la posición. También resaltó que ese 13 de septiembre de 1847 murieron cerca de 700 mexicanos más los seis cadetes, pero todo se resumió en que murieron seis cadetes y por eso se trastocó lo de Juan Escutia, que se envolvió en la bandera nacional, siendo esto una invención, afirmando que no hay manera de sostener esa versión porque se sabe dónde cayó muerto, cuando fue encontrado en una de las laderas más escaparadas de Chapultepec. Número 5. La bandera mexicana cayó ese día en las manos de los estadounidenses. El historiador Primitivo Olvera menciona, La bandera mexicana cayó en manos de los norteamericanos el 13 de septiembre y lo que se debe hacer ahora es conmemorar a todos los defensores de Chapultepec y no solo a esos jóvenes, que desde luego sí existieron, pero nada tiene que ver con alguien envuelto en la bandera y aventándose. Además, en el catálogo oficial del Museo de West Point, quedó asentada la siguiente descripción de la pieza número 4174. Bandera nacional mexicana, capturada en Chapultepec durante la guerra con México por la Tercera División, comandada por el general Pillow el 13 de septiembre de 1847. Esta fue una bandera oficial regular de 100 pies de largo, aproximadamente 3 metros, por 14 pies de ancho, poco más de 4 metros. Sin embargo, la sección roja está desaparecida. Esta misma fue de vuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, no olvides de dar un like, suscríbete si no lo estás y antes de ir quiero mencionar que, como saben, ya salió el disco del canal que hace rap de México, Mexor. Así que les voy a dejar en la pantallita, aquí la verán, un link o una entrada para ir al canal de Mexor, donde pueden ver todas las cosas que han sacado, donde les informan qué es lo que va a hacer con ese disco que sacaron. Así que, sin nada más que decirles, like, favoritos, suscríbanse si no lo están. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!